La Tercera Guerra Mundial Hemos hablado en anteriores vídeos de la Tercera Guerra Mundial, de cómo posiblemente se va a producir, qué quiere conseguir la élite con esta guerra y qué debemos hacer para intentar impedir este holocausto internacional. Hemos dicho que los líderes políticos son meras meronetas al servicio de esta élite económico-financiera y que los poderes fácticos usan para ir cosechando sus objetivos. En este vídeo nos vamos a enfocar en cómo esa élite ha impulsado las anteriores guerras mundiales, propulsando y financiando a los diferentes bandos en cada conflicto. Este vídeo va especialmente dedicado a aquellos que deciden apoyar a un bando u otro, habiendo personas a favor de Estados Unidos y otros que ven a Putin como un verdadero líder que sabe poner en su sitio el imperio norteamericano. Se dice que la élite tenía interés en provocar la Primera Guerra Mundial para conseguir unos objetivos que vendrían a ser por entonces el derrocamiento de los zares de Rusia y la instauración de un régimen comunista en este país bajo su control. Ya no solo eso, sino que harían negocio de esta guerra mundial con la finalidad de obtener beneficios económicos con la venta de armas y suministros a los países beligerantes. Los Rothschilds financiarían a Karl Marx y su ideología, que también vendría para expandir estas ideas y usarlas para que la conocida revolución bolchevique de 1917 fuera apoyada por la población rusa y ésta tuviera éxito. De esta forma, Lenin y Trotsky, líderes de la revolución comunista, serían enviados a San Petersburgo para iniciar la revolución bolchevique. Sobre la financiación de esta rebelión, se sabe por ejemplo que el coronel William Boyce Thompson, el mayor accionista de por entonces el Chase Bank, actual Chase Manhattan Bank, transfirió fondos por valor de un millón de dólares de Nueva York a San Petersburgo, en diciembre de 1917, admitiendo el mismo que ese dinero había sido entregado a los revolucionarios bolcheviques. Una vez finalizada la guerra, Rusia estaba en una profunda crisis y hambruna en los años 1922 y 1923. Estados Unidos llevaría a cabo la misión Hoover para dar asistencia económica al país ruso, solo que la mayor parte de esa ayuda fue a parar a los bolcheviques que aún controlaban una pequeña parte de Rusia. Para los Rothschilds y los Rockefeller era menester poner un régimen a su favor en Rusia, ya no solo para tener bajo su control a este país entre muchos otros, sino para posteriormente a la Primera y Segunda Guerra Mundial seguir financiando a Rusia ya bajo su control y de esta manera conformar un futuro enemigo para Estados Unidos. Ese enemigo que hoy es. Anthony Sutton, economista e historiador británico, notable por sus estudios sobre la importancia de la inversión y la tecnología occidental en el desarrollo de la Unión Soviética, escribió unos volúmenes sobre la financiación de la Gran Banca de Wall Street a los bolcheviques y los nazis. Sutton afirma en sus libros que grandes empresas e instituciones financieras y bancarias financiaron la Revolución Soviética de Lenin, la posterior unificación de la Unión Soviética y, por supuesto, a Hitler. Sutton afirma que después de la Segunda Guerra Mundial se siguió transfiriendo tecnología y suministros no solo a la Unión Soviética, sino también a China a través del programa Linglears. 11,3 mil millones de dólares irían a parar a la Unión Soviética, además de numeroso material bélico, enviando a Estados Unidos además agua pesada a Rusia, material esencial para la creación de bombas atómicas, como también fueron enviados tubos de aluminio vitales para desarrollar energía atómica junto con grafito, también necesario para el desarrollo de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial es quizás la parte en la que más palpable es la ayuda económica de la élite a ambos bandos, en especial a Adolf Hitler. Si en la Primera Guerra Mundial se apoyó y propulsó al ascenso del comunismo, antes y durante el Segundo Conflicto Mundial, vemos cómo se ayudó a los nazis a alcanzar el poder. Una vez más contamos con el apoyo bibliográfico y testimonial de Anthony Sutton, quien nos desgrana detalladamente la ayuda dada por empresas norteamericanas a los nazis. El banco alemán Delbruck Schickler, en Berlín, que estaba bajo el control de Rudolf Hess, militar y político alemán nazi, era usado para financiar a Hitler en su ascenso al poder en 1933. Esta entidad bancaria recibía transferencias de corporaciones como German General Electric y la compañía AER, que están bajo el control de General Electric de Estados Unidos. Por supuesto, no olvidemos mencionar a la empresa de vehículos Ford, que aportó vehículos al régimen nazi, así como la Standard Oil, empresa de los Rockefeller, que también hizo su aportación a través de su asociación técnica con la empresa alemana IG Farben, conglomerado de compañías químicas que fabricaba el gas que se era usado durante el holocausto. Otra empresa norteamericana de telecomunicaciones, International Telephone and Telegraph, realizó pagos al líder de las SS, Heinrich Himmler, además de estar la compañía íntimamente asociada con los nazis a través del Dr. Schroeder, director de las subsidiarias de la ITT en Alemania. La familia Bush fue por entonces también una de las familias participantes en financiar a Hitler, siendo Prescott Bush, abuelo de George W. Bush hijo, quien a través del directorio de la Unión Banking Corporation, entre 1934 y 1943, financió al régimen nazi, siendo socio de más del nazi Fringe Thyssen. Anthony Sutton afirma que sin el capital estadounidense aportado por Wall Street, no hubiera existido ni IG Farben ni Adolf Hitler ni la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no solo permitió consolidar a Estados Unidos como primera potencia mundial, sino también la creación en 1947 del Estado de Israel usándose como pretexto el holocausto. Por supuesto la élite no solo ha estado detrás de guerras, sino de muchas, muchas otras acciones, como por ejemplo la actual crisis económica y provocación de conflictos que hoy estamos padeciendo. ¿No se ha preguntado lo casual que es que justo ahora, con la peor crisis económica de nuestros tiempos, estén de repente estallando tantos conflictos, problemas, casos de corrupción, tensiones entre las principales potencias? Aquí no hay casualidad, más bien causalidad. No es coincidencia, sino la mano de un grupo de personas que desean provocar este caos con el que conseguir sus últimos objetivos. Como dato curioso añadir a este vídeo, cabe mencionar la supuesta existencia de unas cartas que fueron escritas en el año 1871 por un militar, abogado y masón norteamericano, Albert Pike, que éste envió a su colega italiano, también masón, Giuseppe Mazzini. El contenido de esas cartas, se dice, era sobre la planificación de tres guerras mundiales, a través de las cuales se vendrían a conseguir una serie de objetivos. La carta estuvo un tiempo expuesta en la biblioteca del British Museum, y no dejan de ser llamativas las similitudes cuando habla sobre la tercera guerra mundial con nuestros días. Sobre la tercera guerra mundial, dice así, Se fomentará aprovechando las diferencias entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Con este vídeo hemos querido demostrar cómo la élite ha provocado las últimas guerras mundiales, y de cómo está a punto de provocar la tercera, pues a día de hoy controlan a los principales partidos políticos, ya que son quienes los financian y escogen a sus líderes. A través de los medios de comunicación, ya no solo nos distraen y aborregan, sino que en cuanto ocurre algún nuevo acontecimiento que nos acerca a la tercera guerra mundial, suavizan el contexto, dejando por un tiempo de informar, o a la vez que informan de ese acontecimiento le dan más relevancia a otros sucesos, para que de esta forma se evite una concienciación por parte de la ciudadanía sobre la realidad, y así, en consecuencia, no se inicie una movilización global antiguerra. Ejemplo de ello fueron las declaraciones del primer ministro ruso, Medvedev, cuando en una entrevista afirmó sobre Sil, que si Arabia Saudí y Estados Unidos enviaban tropas, estaríamos afrontando una nueva guerra mundial. Al día siguiente, los medios de comunicación comenzaron a afirmar que se trataba de un error de traducción. Es lamentable ver el comportamiento tan irresponsable y vergonzoso que los ciudadanos estamos teniendo frente a esta situación, como por ejemplo con los refugiados. ¿Cómo es posible que sigamos impasibles, inmóviles, ante esta tan gravísima situación que estamos enfrentando, que estamos al borde de una tercera guerra mundial? Tendríamos que estar saliendo a las calles en masa todos los días. Yo propongo que se vuelva a dar esa gran movilización internacional que hubo en 2011 contra la crisis, que el día 15 de mayo de este año hagamos resurja esa indignación global, tomando las plazas de nuestras ciudades con el mensaje de no a la guerra. No podemos darnos por vencidos y ni siquiera intentarlo antes. ¡Es la hora de la revolución! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!